La Dirección Desconcentrada de Cultura de la Ciudad pide la prohibición total del comercio ambulatorio en el Complejo Monumental del Campo de la Alianza. Esto tras conocerse que la comuna provincial, con decreto de Alcaldía 00714, solamente restringió la venta de comida, más no el de golosinas, gaseosas, entre otros. Afirman que se debe respetar el legado histórico de dicho recinto. Por lo tanto, nosotros apelamos al buen criterio de las personas que tienen el poder de decisión en estos casos, que me refiero específicamente a la municipalidad, para evitar cualquier tipo de comercio ambulatorio, porque nosotros estamos hablando de un espacio privilegiado, estamos hablando de un lugar que es un campo santo. La titular del sector sostuvo que en anteriores acuerdos se optó por no permitir ningún tipo de comercio en la zona, sobre todo al rememorarse el aniversario de la batalla del 26 de mayo. Por su parte, el regidor Víctor Flores, integrante del Patronato del Campo de la Alianza, aseguró que se verificará el expendio de gaseosas y golosinas perfectamente envasadas. Mire, yo entiendo que nuestra población debiera comprender y conocer que esto se hace por resguardo de la salud de la población, para empezar. El control lo hacen las áreas correspondientes, va a estar el área de fiscalización, debe estar también seguridad ciudadana, quien nos va a tener que ayudar en el control de ello, por el mismo resguardo de su salud de las personas. Asimismo, el alcalde de la provincia dijo que se determinará un área para la venta de gaseosas y agua, debido al intenso calor en la zona. Acá no hay venta para que la gente esté caminando, lo que sabe cuál es un área de expendio donde van a poder vender lo que son gaseosas y aguas, ¿no? Porque imagínense la cantidad, se había pensado inicialmente inclusive hasta en poder dar agua, pero imagínense la cantidad de gente que asiste el día 26, sería casi imposible poder darle. Entonces la idea es que pueda haber un sitio para la venta de bebidas. Entre las disposiciones también figuran la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas, uso de perifoneo, entre otros aspectos.